¿Dónde estás? ¿Qué fue de ti? ¿Qué fue de nuestro amor? Nos prometimos tanto, tú y yo, yo te recuerdo alegre, caminando junto a mí, sonriendo, hablando, amando, en libertad. Comenzamos luego a distanciarnos y ya no había nada de qué hablar. Entonces me senté y lloré, sentí la soledad y es como estar jugando sin ganar. Soy un auto, un desierto y no tengo a quién amar. Amar no es cosa de uno, es algo entre tú y yo. Tú te fuiste y solo estoy, ya no siento más tu voz. Murmullo de tristeza, un canto de soledad. Murmullo de tristeza, un canto de soledad. Murmullo de tristeza, un canto de soledad. Soy un auto, algún desierto y no tengo a quién amar. Amar no es cosa de uno, es algo entre tú y yo. Tú te fuiste y solo estoy, ya no siento más tu voz. Murmullo de tristeza, un canto de soledad. Murmullo de tristeza, un canto de soledad. Murmullo de tristeza, un canto de soledad.